En la primera fecha de la Copa Centenario de Fútbol de Salón, el equipo local Barranca Bermeja FSC enfrentó ante el club Velocidad y Resistencia de la Argentina, siendo este el juego más esperado por el público que asistió a las graderías del escenario deportivo. Un balance positivo, yo diría que en todos los aspectos, positivo en el resultado, positivo en la fiesta tan bonita que se vivió el día de hoy en la ciudad, acá en nuestra casa, en el Coliseo, positivo en el acompañamiento de nuestros familiares, nuestros amigos, los amantes del fútbol de salón, yo creería que el balance es inmenso, gracias a Dios se arranca con pie derecho. Barranca Bermeja FSC inició con pie derecho en la Copa Centenario, un contundente 4 por 1 fue el resultado de los dirigidos por Rosenberg Soto. Siempre, siempre, independientemente del resultado, quedan muchos detalles por corregir, el hecho de que se haya ganado no quiere decir que se hizo todo bien, pero sí hubo más aspectos positivos que negativos, yo creería que fuimos muy fuertes en los duelos, fuimos muy bien, estuvimos muy bien estructurados en la marca, fuimos muy efectivos cuando teníamos que ser efectivos. Con este resultado los locales lograron sus dos primeros puntos y ahora enfrentarán este jueves desde las 6 y 30 de la tarde a Iscos e Igles de Australia. Creería que fueron más los aspectos positivos que los negativos, pero obviamente hay detallitos para corregir, pensando en el próximo encuentro, que yo creería que si se dan las cosas y se da un resultado positivo, nos puede dejar tranquilos de cara a la última fecha. Por su parte, los gauchos se medirán en el clásico sudamericano a Candelaria de Belo Horizonte, Brasil.